Es muy grande, la gente debe tener dimensión en lo que es estar horas y horas con chicos ajenos, 25, 30, en un aula, años. Es un compromiso enorme, porque sus viditas están en tus manos, hasta su salud están en tus manos. Y a veces encuentran, y hay que decirlo, encuentran en el aula el cariño que a veces les falta en la casa. Y eso es una doble tarea instructiva y afectiva por parte de los docentes. Y por eso hay que tener la admiración, respeto y festejar un día al maestro, hasta es mezquino, porque parece un solo día, tendría que ser todo el año, pero bueno, en una nueva Sarmiento lo hacemos hoy. Así que yo estoy muy feliz de estar acá, pudiendo rendir el homenaje a los colegas por todo lo que hacen. Bueno, hoy ser docente es bastante diferente con la llegada de las nuevas tecnologías, la robótica, sobre todo después de la pandemia hubo que reacomodar muchas cosas. Bueno, sí, el ministro hizo un muy buen planteo. Lo de la pandemia fue durísimo para los alumnos, primero tal alumno, difícil para ellos, para los padres, para los que tenían, los que no tenían, los que tenían conectividad, los que no tenían. Y para el docente, adaptarse en velocidad a un mecanismo distinto, híbrido, por un momento fue exclusivamente online, después fue híbrido, semipresencial, semi-online. Híbrido una novedad impensada y se adaptaron con una gran facilidad, lo que demostró un mal compromiso y la utilidad de nuestros docentes. Cuando hay cambios, no quiero decir violentos, pero duros y en velocidad, la adaptación al cambio fue rápida. Y eso hace a la salud pública en todos sentidos, salud mental y salud espiritual de nuestro pueblo. Hugo, por último, un saludo para los docentes. Bueno, en el día, estamos ahora en el Día Docente, le dejo el nombre a mi madre, que fue una gran docente para mí, la mejor docente del mundo, que pase un día fantástico, que se merecen lo mejor. Una pregunta más, Hugo, ya estamos en el último tramo del año, ¿cómo encarga la legislatura esta última parte del año? Bien, 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 muy productiva, siempre con la mirada puesta sobre todo el tema de la salud, la pandemia creo que nos indicó que ese es el camino. Hay que ver que en este tiempo un tercio de las leyes son sobre salud y el resto de sobreproducción, sobre educación. La cámara funciona pleno y de una productividad de leyes que no hay en ninguna otra cámara del país, eso también hay que decirlo. La productividad es muy alta, las leyes son muy buenas. Después se ven en el tiempo, ¿no? El efecto de la ley se ven en el tiempo. Pero yo estoy muy orgulloso de la cámara que tenemos. Y con una presidencia que hay que ejemplar que la del ingeniero Rovira, ¿no?